Septiembre Diez minutos antes de la medianoche, los pobladores avecindados en el Golfo de Tehuantepec sintieron uno de los sismos más devastadores del último siglo en la región. Poblados y ciudades enteras quedaron devastados y más de 100 personas fallecieron en los días siguientes. Las réplicas de este terremoto no dejaron de sentirse ni de diezmar a la afectada población que tuvo que compartir la solidaridad mexicana e internacional ante un nuevo desastre en el país. Dos horas después del tradicional simulacro sísmico que la Ciudad de México realiza para conmemorar aquel del 85, el terremoto del 19 de septiembre sacudió buena parte del centro del país. Todos los municipios de Morelos sufrieron grandes daños, también el centro y sur del estado de Puebla y finalmente varias delegaciones de la Ciudad de México vieron derrumbarse 38 edificios e inmuebles, dejando 273 muertes bajo los escombros. Tras la tragedia, destacó la solidaridad ciudadana que, según se calculó, salió con más de un millón de personas para ayudar en la emergencia. La noche del 7 de septiembre, al volver a su casa después de una noche de diversión con sus amigos, la joven María Castilla Miranda, de 19 años, abordó un taxi de la plataforma Cabify en Cholula, Puebla. No la volverían a ver con vida. Siete días más tarde, hallarían su cuerpo abandonado y comenzaría una historia terrible sobre la vulnerabilidad de las mujeres y los clientes de los servicios digitales de taxis particulares. Este mismo mes, la plataforma Cabify suspendería actividades en el estado. Anunciada como la pelea por la supremacía, el encuentro entre el casaco Genico Lopkin y el mexicano Saúl Canelo Álvarez, se realizó en Las Vegas con la expectativa de que el vencedor unificaría los títulos de la Asociación Mundial, los del Consejo Mundial, la Organización Internacional y la Federación Internacional de Boxeo, todos en poder del Triple G con el título de Rinde del Canelo. El vencedor sería el campeón lineal en la categoría de peso medio. El enfrentamiento terminaría en empate por decisión dividida. En el mes patrio, México celebró a la más distinguida coreógrafa y bailarina nacional, Amalia Hernández Navarro, en el centenario de su natalicio. Para la gala de homenaje en el Palacio de las Bellas Artes, se reunieron el Ballet Folclórico de México, fundado por la coreógrafa, la Orquesta Sinfónica Nacional y la primera bailarina de la Ópera de Berlín, la Texcocana Elisa Carrillo.